Hola, mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las Siervas de Cristo Resucitado y en este domingo 4 de agosto, domingo 18 del tiempo ordinario, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas 12, 13 al 21, el peligro de las riquezas. Vamos a leer el versículo 15 y dice así, cuídense ustedes de toda avaricia porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de hoy resuena en mis oídos al leerlo la palabra de Ecclesiastes, vanidad de vanidades. Es absurdo cuando nosotros reflexionamos y vemos que hay personas que ponen su felicidad en lo material, en tener mucho, cuando la verdadera felicidad la encontramos en el amor de Dios. Jesús hoy nos advierte de que tengamos cuidado en eso y la pregunta es, ¿es malo tener riqueza? No, no es malo tener riqueza. Los ricos también son hijos de Dios. El problema está en que muchas personas ponen su corazón en la riqueza. Conozco muchos ricos que tienen corazón de pobre y conozco también muchos pobres que tienen corazón de millonario. Entonces el Señor hoy nos invita a que cuidemos nuestros corazones. Él nos invita a que la felicidad verdadera no está en lo que poseemos, sino en ese amor de Dios que tenemos y que compartimos con los demás. Cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, ya no le tememos a la enfermedad, a la muerte, a los problemas. ¿Por qué? Porque no nos sentimos solos. Déjame decirte, hermano, hermana que estás escuchándonos, que estás viéndonos. Conozco muchas personas que tienen mucho dinero, muchas posesiones y no tienen salud y quisieran comprar su salud. Y conozco tantas personas pobres que tienen cáncer, que tienen enfermedades catastróficas, mas sin embargo tienen a Jesús en sus corazones y eso hace una diferencia. ¿Por qué? Porque pueden vivir el día a día, el momento a momento. No está mal tener, sino poner el corazón en las riquezas. Que en este día tú puedas reflexionar en tu corazón y ver dónde está tu verdadera riqueza, dónde tú estás poniendo los ojos. Si te gustó este evangelio, pues compártelo con tus familiares y te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube y de Facebook. Y recuerda darle la campanita para que siempre reciban las actualizaciones y los diferentes evangelios que tenemos. Que el Señor te bendiga y recuerda que la verdadera riqueza se llama Cristo Jesús y su amor.